Decía que como más me ha aproximado la idea de un guion es justamente a través de la relación con mis experiencias y por supuesto con mi propia edad. Lo que yo quiero proponer es, no solamente una conferencia, sino ver en qué medida es posible explorar algunos aspectos de nuestro guion de vida, desde cada uno de nosotros, aunque nada más sea de tres o cuatro, pinceladas de tres o cuatro aspectos sentidos. Verde decía que en su modelo contextual es importante utilizar cuatro guías de acceso no sólo a los resultados de Dios, sino también al resto de sus cuadros de conceptos, y en concreto a los de Dios también. Los modos de diagnóstico, el acceso a las estructuras y el guion es una estructura. Decía que eran el diagnóstico conductual, el diagnóstico social, el diagnóstico epidemiológico y el diagnóstico histórico. De manera que esos cuatro enfoques del objeto que se ha quedado con el análisis internacional son importantes para comprender plenamente cualquier efecto. El guion de vida es una de esas cosas que se manifiesta con situaciones de con determinadas conductas. Y no todas las conductas que hacemos son de bien. Creo que eso queda tratado con la exposición. Pero algunas conductas sí que parecen más evidentes de Dios. Por ejemplo, cuando una persona vemos que se está sobreviviendo, por ejemplo, por el medio del abuso. O cuando una persona apuesta todo que quiera en la boleta y se queda arriba. O cuando una persona se suicida. Desde el punto de vista de la realidad, suelen decir muy claramente que esa persona tiene un guion trágico. Y son conductas muy espectaculares. Sin embargo, la mayoría de las veces las conductas que observamos en la mente no son tan espectaculares. Y entonces es más difícil decir si su conducta es o no es el guion. Vamos a ir aclarando con visualmente qué se llama el guion. Socialmente, el guion se puede diagnosticar en tanto en cuanto a la persona que representa este guion, que vamos a llamarlo el personaje. Para incluirlo de la persona auténtica. Pues para poder representar su guion necesita transaccionar, relacionarse transaccionalmente con otros personajes que podríamos llamarle personajes del repaso. En términos cinematográficos o en términos relacionales. Por supuesto, cada uno de esos personajes del repaso su propio guion de vida son los protagonistas. De manera que el guion de las personas se entrelaza. Desde unos con otros. Y socialmente podemos ver cómo interactúa. Una persona con otra. Y cuando esa persona está interactuando, en qué le digan su conducta y su forma de relacionarse entre el guion o no. Y para eso también intentaremos que en la decisión que hagamos. Tanto el diagnóstico conductual como el diagnóstico social son fácilmente aplicables y observables en situaciones sociales corrientes. En la vida corriente, entre los vecinos, en la educación, en la empresa, en las profesiones, en todas esas cosas que los dos elementos del diagnóstico son los que son más fácilmente asequibles para cualquiera. Uno puede observar cómo la gente habla, cómo la gente actúa, cómo la gente se relaciona y qué tipo de complejidades se dan en este tipo de relaciones. Pero para un diagnóstico preciso del guion es necesario entrar en el diagnóstico xenomenológico y en el diagnóstico histórico. Lo cual no se puede hacer fácilmente observando lo que la gente hace sin más. Ni aunque veamos una película y al final digamos que es dramático. No tenemos ni idea de cuál es la historia de ese personaje porque el personaje de la película es decisión. Pero el personaje que está aquí actuando, mientras no te crees que eres Luis Icilar y tienes un hijo Bruno, no tenéis ni idea históricamente de qué personaje estoy representando desde el punto de vista de mi guion. Para comprender mi guion es que sabía algo de Jesús cuadra cuando era niño, de sus padres, de sus abuelos, de toda la constelación familiar que de alguna manera se resume en cómo mis padres me tuvieron y me pillaron y de cómo me enseñaron cómo tenía que vivir la vida. Y eso es histórico. Se puede rastrear con datos concretos. Y eso normalmente en las relaciones sociales no se sabe. Ni se le puede a alguien andar preguntando, bueno, ¿y tu madre qué dijo al respecto de la cercancia a nosotros? Porque normalmente en las relaciones sociales eso no está aceptado. Tenemos que aceptar la formalidad. Entonces hacer diagnóstico histórico es más difícil. Y el diagnóstico fenomenológico se refiere a las experiencias internas, a las vivencias que el individuo tiene cuando está viviendo la vida. Es decir, especialmente a sus cogniciones, a sus creencias, a sus emociones, a sus sensaciones corporales. A si se le seca la boca cuando habla como me pasa a mí ahora, o si por el contrario lo que tiene es lo que hace la piel y de la piel. Eso no se puede ver fácilmente en la gente. Algunos se muestran. Algunos se muestran. Pero ese tipo de cosas, a veces es más difícil explorarlas, indagarlas en el contexto social por día. Sin embargo, la terapia es una relación especial donde todo esto sí que es posible. Porque el contrato implícito y explícito de terapia es que todo es analizable. Y por tanto, todo se puede indagar. Porque eso es una realidad asimétrica. Porque todo lo que puede indagar es bien. Sin embargo, normalmente no se puede indagar fácilmente frente a la piel. No quiere decir que el terapia no pueda mostrar lo que sea. O el profe, que el profe también se da de estas cosas. No quiere decir que el profe no pueda mostrar cosas. Yo de entrada he puesto las cartas boca arriba. Pero es una relación donde es más difícil el indagar sobre el terapia. Entonces, la relación terapéutica es una relación especial. Donde la relación es asimétrica y, por tanto, propicia para lo que llamaríamos y lo que llamamos, lo que se llama, pero menos de la transferencia. Y también de la contratransferencia. También de eso vamos a hablar después. ¿De acuerdo? De manera que, aunque hablaré de conceptos que puedan resultaros atractivos para nuestra reflexión, me gustaría partir de cosas más personales. Como el grupo es muy grande, como el grupo es muy grande, no voy a pedir que digáis cada uno de vosotros las mismas cosas que yo he dicho, lo cual se caería en un grupo de terapia, de crecimiento personal, donde se pretendía explorar la religión de vida por parte de las personas que participaban en el grupo. Pero sí que se puede paliar haciendo lo siguiente. Quiero que con el grupo de cuatro o cinco personas, mejor que sean mujeres desconocidas, de manera que podéis levantaros, poneros de pie, juntaros con ángeles desconocidas, cuatro o cinco personas, quiero presentar, decir quiénes son, qué hacéis, cuáles son vuestras asociaciones, vuestras frustraciones, vuestras letras, porque eso es sobre lo que yo luego voy a contar con él. No va a haber tiempo, pero sí que quiero que tengáis la oportunidad de poderlo hacer. De manera que, poneros de pie, hay que dar una gente incómoda para eso, pero poneros de pie, y si usted mirá la voz está alrededor de las caras de todo el mundo, y mientras, atención, mientras hacéis lo que os propongo, mientras hacéis lo que os propongo, quiero que prestéis atención a nuestro proceso interno, es decir, a eso que es difícil explorar directamente, pero que nosotros intentáis hacer eso. Es decir, si tenéis miedo, vergüenza, rabia, pelo, interés, excitación, o cualquier otra cosa, y también lo que pensáis. Si pensáis, uy, esto va a ser muy difícil, o qué bien, nos van a hacer mover, uy, esto parece que hay una cosa muy larga, lo que quiera que sea que penséis, ¿vale? Entonces, lo que os propongo es que os mováis y elegáis cinco personas, que tengo cuatro personas para formar con vosotros un grupo de cinco, y os sentéis en sitios distintos a los de las metas anteriores, y os contáis lo que queráis. Tenéis exactamente diez minutos para hacer eso. Gracias. ...